Cantando el señor Turco Andrés, le damos un aplauso. Hola Turquito, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bueno, muy contento, agradecido por la invitación que siempre me hacen. Por ahí hay veces que me invita el Seba, me dice vení, vení Turco. Estoy, gracias a Dios, trabajando, estoy de gira, así que bueno. La verdad que hoy día pudimos compartir, anoche estuve volviendo de viaje, fue más el cumpleaños de La Guardia. La Guardia, en La Paz. Sí, en La Paz, así que nos invitó el intendente ahí. Bueno, siempre nos está invitando y estamos en contacto con ellos. Así que estuvimos ahí a full trabajando. Y vinimos y me habló Mingo, mi amigo Mingo, me habló por teléfono. Ese Mingo hace venir a todos. Mirá, dentro de poco puede haber una sorpresa. Sí, y como no les puedo fallar porque ustedes estuvieron desde el comienzo desde que yo empecé con la parte solita, con mi carrera, así que bueno, siempre estoy predispuesto para ustedes. ¿Cómo está yendo Turco? ¿Bien? Gracias a Dios y la Virgen del Valle, muy bien. Muy bien, con esto lo que estoy haciendo, el tributo a Ulises, me está yendo bastante bien, bárbaro, muy bueno. Estuve trabajando en Córdoba. Ahora estoy con una productora de Tucumán, Eclipse, que tenemos una gira por San Juan, arrancamos San Juan, después hacemos Salta, Jujuy, vamos a Tilcara. A full, a full, a full, a full. Así que medio que te tenemos de casualidad. Sí, bueno, siempre los días de los fines de semana, generalmente los jueves ya viajo, ya arranco, pero bueno, justo anoche hicimos una escala, vinimos para acá, bueno, vine a ver a mi familia, todo, y después ya arrancamos ya, el fin de semana estuve acá, todo el fin de semana, estuve en la expo de Peluquero, bueno, estuve en La Rioja y después volvimos para acá, y bueno, ahora sí que ya el otro fin de semana arranco a full y ya... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Una bendición de Dios y la Virgen. Sí, cada vez que viene Juan acá, él te nombra. Sí, sí, en realidad yo lo fui a buscar por un video que me han pasado. Claro, claro, eso cuenta él siempre. Y fue la primera vez que lo traje para acá, había hablado con el Seba, para ver si lo podíamos traer acá, y bueno, siempre. Miramos, ya es bien catamarqueño, el gordito. Ya es catamarqueño, sí, el gordito, sí. La próxima vez fíjate a quién va a traer, viste, porque se instalan acá. ¿Querés que traiga un flap ahora? Te quiere mucho él, ¿no? Además, digo, qué bueno es esta unión entre artistas, ¿no? La verdad que sí, porque... ¿Actuaste con él alguna vez? Mira, sí, en La Rioja estuvimos, me llevó él para una cena, que hubo una cena show, me llevó, estuvimos el viernes y sábado juntos. Y ahora me hizo la propuesta que vaya, porque está en un programa de Córdoba. De Córdoba. Y me hizo la propuesta que dentro... Andá, andá, porque es buen programa. Sí, sí, lo que pasa es que por ahí los tiempos que él tiene conmigo, por ejemplo, está bueno porque son los martes, viste. Y bueno, yo por ahí, él dice, nos tenemos que quedar tres días, y yo los jueves ya arranco y me voy, viste, viajamos. Pero una cosa, turquita, decirle, primero estoy en voz en el medio. No, seguro, primero catamarca, voz en el medio y toda la gente en el canal. Sí, seguro, seguro. Bueno, sos parte nuestra ya. Así es, sí. Me encanta ese... Me encanta, sí. Sí, está muy bueno. No sé si es acá o acá. Está muy bueno, acá, ahí, ahí, ahí. Sí, sí, sí. Muy bueno eso. Te cuento cómo fue esto. Yo iba a hacer un show en la expo. En la expo de peluqueros. En la expo de peluqueros. Y bueno, uno de los mejores peluqueros, dice, te voy a hacer una raya. Pero no empecé a cantar y me hizo una cosa así nada más. Nada que ver con esta. ¿En qué? ¿No? Me hizo una cosita así. Entonces, cuando voy a mi peluquero, que es Carlito García, que le mando un saludo para él, que el hijito de él participa en natación representando Catamarca. Mira. Y fui a la peluquería y no me quería atender ayer. Claro. Antes de ayer fui y le dice, no, andá, se te cortaba con los peluqueros. No, fuiste infiel. ¿Vos sabés que los peluqueros que ahora van a estar celebrando su día? Sí, mañana. 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 Mañana un beso grande a nuestros peluqueros. A mi cuñado Dani. Un beso grande. Un beso gigante. Claro, a los peluqueros de Matices. Ellos son muy celosos. Sí. Si alguien te toca la cabeza. Bueno, él, por ejemplo, la barba no me hace. Me hace otro amigo. Ajá. Y por ahí él siempre me toca un poquito. Y entonces me dice, no, no, dice, andá, hacerte el cortar con, bueno, Diego Montero se llama el chico, muy bueno, el chavo. Hacerte el cortar con Diego Montero. Amigo, le digo, fue un show nada más. Claro. Fue un show. Usted, el maestro. Hay que dar más explicaciones que la señora. Sí. Y entonces me hizo una raya bien grande. Hasta acá no sé si me hizo. No, Bárbara, Bárbara. Te puse, ¿vas a volver? Hice porque ya. Eso le quedaría lindo a los changos de acá. A Verno, a Verno, sí. Alfredo. No, Alfredo, vos. Alfredo, se le complica porque te. Ale le podemos hacer un look bueno. ¿Eh? Mi amigo Alex. Ale necesita tantas cosas en esta vida. Para empezar una mujer. Es como que estaría complicado. Pero bueno, empecemos por un corte. Más que un look, necesita otra cosa. Bueno. No, yo lo vi en buenas compañías. ¿Sí? ¿Te dice? Sí, no, sí. Sí, no, tiene sus cositas líneas. No se las niega todas, así que no. Es un negador compulsivo. A ver, ¿me puedo sacar los anteojos? Sí, Turquito, queremos que nos calle. Vamos, vamos, cantamos, cantamos, cantamos. Porque con vos nos tenemos que. Uy, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que ir. Bueno, por acá, por acá, por acá. Por acá. Paso, permiso. Disculpen que voy a pasar por frente de ustedes. Adelante. Nosotros les decimos chau hasta el lunes a todos.